En el mundo actual, la seguridad de nuestros hijos es una preocupación diaria. Con el riesgo de secuestros, personas con malas intenciones y accidentes, saber dónde están es clave para prevenir peligros. Esta información no sólo nos brinda tranquilidad, sino que también enseña responsabilidad a los jóvenes. Antes de usar tecnología para rastrear a tus hijos, considera su privacidad y la importancia de su independencia. Es vital hablar con ellos, explicar cómo funcionan las herramientas, obtener su consentimiento y usarla sin dañar la confianza mutua. Equilibrar su seguridad y autonomía es esencial. Para Android, usa Google Family Link para ubicaciones en tiempo real. Live 360 y Famisafe ofrecen seguimiento y alertas de llegada y salida. ESET Parental Control protege de peligros online y offline, mientras que KidsLogs combina control parental con seguimiento. Estas aplicaciones ayudan a mantener un balance adecuado. Considera también relojes GPS como GeoBeat, Gizmo Watch o Vitec Kiddy Kiss Connect. Estos dispositivos permiten rastrear la ubicación en tiempo real y ofrecen funciones adicionales, como botones de emergencia. Comunica a tus hijos sobre la tecnología y establece límites claros para mantener su seguridad y autonomía.